Porfirio Ibarra, adelante. ¿Qué tal, Lancho? Muy buenos días. Para informarte que una mala broma por parte de un estudiante provocó la movilización de las autoridades al interior de la prepa número 9 de la Universidad Autónoma de Nuevo León, ubicada al norte de Monterrey. Y es que este estudiante publicó en sus redes sociales una captura de pantalla sobre una presunta tiroteo hacia este plantel educativo y hacia sus alumnos, algo que no fue tomado a la ligera por sus compañeros, padres de familias y mucho menos por la directiva de esta preparatoria, quienes alertaron a las autoridades y montaron un fuerte operativo al interior de este plantel educativo, incluso con elementos caninos adiestrados para detectar armas y artefactos explosivos. Y tras varias horas de revisión, no se encontró nada. El estudiante reconoció que solamente fue una broma. Sin embargo, las autoridades siguen investigando, siguen en contacto con él y con su familia para determinar qué fue lo que lo llevó a hacer esta publicación y si en realidad no tienen conexión con algunas personas que pudieran estar involucradas con la delincuencia. Y esto fue lo que se provocó o se movilizó en la prepa número 9 de la Universidad Autónoma de la República. No, bueno, qué chistosito. Gracias, Porfirio.